Bienvenidos a Yoki Responde 6 Ya vamos por el 6 Vamos por el 6 Que me preguntáis Voy a ir a Yoki Responde 5 Y leer las preguntas Bienvenidos todos seáis Esto es Yoki My Yoki El canal Conmigo te reirás Muy bien lo vas a pasar Y si no te pasa la mierda Lo primero de todo perdonad por la voz He tenido mucha fiesta este fin de semana No es un chupetón No es un chupetón Me senté en una silla invisible Me reventé a la cabeza porque obviamente no había silla Bueno había una silla rota, vamos a estar imbécil Sudejix me pregunta que te esta motivando A seguir dando lo mejor de ti siempre Para ser sincero nunca he dado lo mejor de mi en Youtube Bueno no antiguamente Ahora estoy en un punto en el que Si estoy tratando de dar lo mejor de mi Tratando mejor la calidad Subir más videos más constantemente He tenido mis épocas Antiguamente podría haberlo hecho quizá mejor Pero bueno, ahora mismo No se si te refieres al canal de Youtube O en general te refieres al canal de Youtube Ahora mismo a mi subir videos a Youtube me gusta mucho Quiero saber hasta donde llego Te refieres a en general Personalmente me gusta Cuando hago algo intentar hacerlo lo mejor posible Me gusta jugar al LoL de forma competitiva Me gusta hacer cosplay e intentar ganar Eso que la motivación en lo que hagas es importante Independientemente del resultado Que obviamente cuanto mejor sea Pues mejor Si no ganas no pasa nada Pero al menos que sepas que lo has intentado No como hace mucha gente con muchas cosas Que es yo lo hago No creo que gane No creo que quede tal Y es como que juegan Yo compito En todo lo que puedo Intento competir Que así es como creo yo Que hay más satisfacción Darklization me pregunta ¿Cuándo podremos jugar al Monster Hunter 4? Yo ya no juego al Monster Hunter 4 amigo Yo juego al Monster Hunter 5 Ese 5 ¿no? Ah no, vamos por el 4 Bueno cuando quieras Agrégame en amigos Lo responderé Lo pondré por ahí por escrito Mi código de amigo que me quiera agregar pues Pues me puede agregar a A la Nintendo 3DS Daphne Ortega Me pregunta si podría Quedarme entre La pizza y los ponis Algo que me gustara mucho Con cual me quedaría No se Que os ha dado con los ponis No me gustan tanto los ponis Bueno un poco si Pero no me gustan tanto Me gustan mucho más las pizzas Así que Así que me quedo con las pizzas Recaro Kha'Zix Kha'Zix Irohime Onizuka Me trae una pregunta más profunda Que el resto para variar Y me pregunta Últimamente veo a muchos youtubers Haciendo publicidad Muy muy obvia En algo de sus vídeos ¿Qué opino de esto? A mi personalmente No me parece mal Porque cada uno Tiene que buscarse las castañas De donde pueda Pero yo Quizás Si tuviera que hacer algún anuncio Algún día Ahora mismo Ni de coña Supongo que lo haría bajo Un poco mis condiciones Puedo hacer un vídeo de anuncio Pero a la vez Parodiando el anuncio Yo lo haría así O bien Un anuncio divertido Siendo Probadlo Me pagan No pero Si que buscaría la forma De no hacer Hey hola chicos ¿Cómo estáis? Esperad Tengo un poco de mocos Menos mal que tengo a mano Pañuelos López López Rokul Gamer Gamer Me pregunta ¿Qué pienso de GTA V? Y si voy a grabar Ya grabado He subido este vídeo Respuesta después de haber grabado GTA V Me gusta mucho Me parece un buen juego Me parece un juego divertido Lo malo es que pide mucho Mucho, mucho gráficos Y... Y es un poco caca Lo optimizado que está para PC Para algunas tarjetas gráficas Incluso buenas Porque la mía es buena Y mi ordenador es bueno realmente Y funciona mal AlexDXDX me pregunta Estoy cansado de darle suscribir Para poder ver como creces Y volver a suscribirme ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿Qué podéis hacer todos vosotros Si realmente me apoyáis como canal? No tenéis por qué hacerlo Pero si queréis apoyarme Es compartirlo con vuestros amigos Que lo vea más gente Llegar a más gente A un público que le pueda gustar No a... Por pasar Sino a gente que diga Pues a este... Esta persona le puede gustar El contenido que hace Yogi Pues se lo paso Y si le gusta pues se suscribirá Y si no pues nada La forma de llegar a más gente Y que esto me anime A hacer más vídeos Y... Y ver que lo que hago Gusta Silentium me pregunta ¿Con qué mano te haces la paja? Pues Silentium No te voy a responder A esa pregunta Francisco Martí me pregunta Si vivo solo No, vivo con mis padres Porque... No tengo dinero suficiente Para vivir solo Y aquí estoy bien Estoy a gustico Me hacen la comida No tengo que hacer determinadas tareas del hogar Porque yo trabajo Y mis padres no Por cosas No necesitan que hagan cosas de la casa Ayudo cuando puedo Pero tampoco es algo que me exijan Y a mi me viene muy bien para... Por las mañanas trabajar Y por las tardes Dedicarme a Youtube Y un poco pues a deporte Y un poco de tiempo libre Aún así apoyo a mis padres a que tengan tiempo libre Y... Yo algún día les agradeceré todo esto que están haciendo por mi Seguro Yo curo Me pregunta Hola Yohi Me iba a poner una camiseta azul Pero al final me he puesto una negra ¿Qué crees que puede significar? Puede que por la camiseta azul Alguien te confundiera con otra persona Te disparara y murieses Entonces tu yo Otra línea temporal O un familiar tuyo O alguien que te quiere Ha retorcido en el tiempo Y ha evitado que te pusiera la azul Te la has escondido Cuando no mirabas O lo que fuere Te has sacado poniendo la negra Y te has salvado la vida Tienes que estar agradecida O te apetecía ponerte la negra y no la azul También puede ser Os recuerdo que quiero preguntas para el próximo Yohi responde de todo tipo No hace falta que sean mías Pueden ser preguntas en general Dudas Lo que queráis Quiero hacer también un Yohi responde Sexual Y quiero hacer Yohi Hace retos Retos raros Retos chungos O mini retos O retos absurdos Me molaría Aún estoy ahí recopilando retos Que algún día haré Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima